Muy buenas, nuevo vídeo. En este caso vamos a cambiar el color de la tapa de válvulas del CR-V, del K20. Tiene el color original, no se ha repintado nunca y aparte de eso está un poco demacrada y ya de por sí va a cambiar la junta. Os enseñaré cuando termine todo lo que le voy a montar que es original para volver a montarle y no tener problemas de fugas ni nada de eso porque ya me estaba jugando un poco por aquí, por las juntillas estas de donde están las arandelas con la goma y el tornillo y tal. Pero bueno, ya de paso que la vamos a pintar porque ponemos todo nuevo y nos curamos en mucho tiempo. Os voy a dejar unas tomas un poco más de cerca y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez la tenemos limpia, seca, sobre todo para la hora del lijado, lo que vamos a hacer, si vamos a darle un color metalizado o negro, si deberemos de incidir un poco más en rebajar a lo mejor hasta 400, 600. ¿Por qué? Porque nos va a cantar mucho cualquier desnivel, cualquier fallo, son muy chivatos esos colores. No es mi caso, en mi caso va a ser un color liso y no va a ser negro, así que no es el... no tengo problema. Bueno, ahora voy a coger un estropajito rojo como aquel y le voy a dar a todo a dejarlo matizado, que casi ya limpiándolo se quedó casi matizado en ciertas zonas. Pero bueno, vamos a dejarlo como tiene que quedar y continuamos. Bueno, ya lo tengo lijado por arriba, está matizado entero. Hay zonas, es verdad, que no llega a entrar la lija por mucho que quiera, en recovecos muy chicos, pero bueno, no tenemos problema. Después también hay unas marquitas por aquí. Se podrían arreglar, pero como bien marca esta línea, es la tapa de aquí la que causa el problema. Al ir contra esto, pues la vibración del motor y tal, pues va siendo esa marca. Ahora vamos a pasar a pulir las letras, a dejarlas un poco pulidas. No voy a pasarle pulimento, ¿por qué? Porque podría hacernos caer silicona en la salpicadora del pulimento. Y a la hora de pintar, pues se nos rechuparía la pintura. Entonces, voy a darle unas pequeñas lijas para dejarlo algo pulido. Bueno, algo pulido, dejarlo liso. Y ya cuando esté pintada, aún así la intentaré tapar, pero bueno, que si no la tapo no hay problema, porque yo también pinté en otro onda, os dejaré el vídeo por ahí. Y a lo último pasé el cúter, le retiré la pintura como todavía estaba de un día de secado o algo así. Y al estar pulido, pues no se agarraba bien la pintura. Pasas la lija y cuando ya está seco, seco, vuelves a pasarle otra lijita fina, ya pules y no tienes problema de dañar lo que es la estructura ni el tema de la pintura. Así que nada, vamos a pasarle unas lijillas a eso y comenzamos para tapar ya todos los agujeros para darle el fondo blanco. Bueno, el próximo paso ya una vez tenemos las letras lijadas, hay un poco de resto de aluminio, pero bueno. Bueno, yo tengo desengrasante, lo tengo aquí porque se me rompió de un bote y lo metí aquí dentro. Pero si no he visto vídeos con vinagre, vinagre puro o algo así, rebajado un poco con agua, puede desinfectar la pieza. ¿Por qué? Porque esta pieza, tanto en el bote por aquí, como en cualquier pérdida que ha tenido y todo, ha salido aceite y alta. O sea, nosotros también estas tocando la dejamos grasa de nuestras manos, entonces para que no se nos rechupe la pintura, ni nos salga piel de naranja ni nada, vamos a desengrasarla bien. Bueno, ya tengo la tapa lista. Aquí solo tapé lo que era el interior porque va a ir la tapa encima y no se va a ver si entra un poco más. Pero bueno, para sacar las medidas casi exactas del esto, ¿de qué manera lo hice? Estos los puse de abajo para arriba, pero los otros también, aquí no me volví muy loco, pero en los de las anillas. Y estos, por ejemplo, lo que hice fue con algo así. Me di con calibrador, el ancho que tenía esto, fui al círculo que me hacía falta y con un cúter, pues fui sacando redondeles, lo mejor que podía. Y lo metes así, tampoco es tanta comodura de cabeza de estar cortando con la cinta el círculo que no te va a salir tan redondo. Así que nada, preparé esto así rápido para darle fondo, ya que el fondo tampoco es una pintura como la otra, que la otra pintura sí, donde caiga mancha. Y sí voy a tener que empapelar un poco más esto, pero nada, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya he retirado los pegues. Aún así se puede ver que ha interiorizado en algunas partes, por el tema de cuando quitas la cinta. ¿Por qué? Porque no está ni curado del todo, ni está mojado del todo. Entonces ya la pintura estaba empezando a cojar y por eso al retirar la cinta se viene un poco para adentro. Pero nada, eso no lo podemos arreglar cuando ya esté seco del todo con un cúter. Perfilamos un poco por el borde, que lo haré seguramente, no sé si lo grabaré. Y se nos queda perfecto. Y lo de las letras también. Lo de las letras voy a esperar a que esté seco completo del todo. Ahora le estoy dando un poco de calor aquí con una máquina y, como comenté, en dos días más o menos, es cuando ya voy a proceder a repasar todo esto. Donde van las bujías no lo quite porque eso está pegado de abajo para arriba, así que no hay problema. Y el que está pegado por debajo, lo mismo. Lo puedo esperar a quitar cuando ya esté seco del todo y pasarle un cúter. Si se queda algún reborde, como se está viendo por aquí con la cinta, si se queda la cinta dura así pegada, pues no tenemos problema. Así que nada, nos vemos en dos días. Bueno, ya llevo un par de días. Lo que vamos a hacer es repasar para dejar ciertas zonas bien. Tampoco nos tenemos que complicar mucho porque como van a ir los tapones encima, pues tampoco se va a ver tanto, la verdad. Pero bueno, repasamos e intentamos dejar lo mejor posible y le quitamos estas letras para pulirlas un poco. Bueno, ¿y qué nos hace falta para poder montar la tapa de válvula? Esta es la junta original, esta es la referencia. Luego nos hacen falta seis con esta referencia que es justo lo que va debajo de las tuerquitas para agarrar la tapa de válvula. Que viene esto metálica con la goma. Y luego nos hacen falta los cuatro de aquí que quitamos al principio, que son donde metes la pujía. Y esta es su referencia. Así que nada, vamos a ir montando para llevarlo al coche. Gracias. 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 Gracias.